Perdimos. La educación sexual integral fue constitucionalizada. El Tribunal Constitucional TC rechazó el requerimiento de inconstitucionalidad de la Ley de Violencia contra las Mujeres. La ley establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. El TC resolvió rechazar el requerimiento deducido por un grupo de diputadas y diputados. La decisión fue tomada por seis votos contra cuatro. Esta resolución fortalece la protección de las mujeres contra la violencia. La ley establece la protección de las mujeres contra 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 las mujeres Gracias por ver el video.